nos encontramos en la rioja fijaron que está más bonito bueno han hecho como una botella y dentro está todas las propuestas gastronómicas y vamos a asistir a una cata maridada con los platos típicos que equilibran muy bien lo que son esos caldos con esa gastronomía por ejemplo uno de yo que hemos probado con un vino rojo potente y es como un guiso que lleva pues tres ingredientes fundamentales como puede ser oreja de cerdo las setas y también la gamba bueno una delicia para el paladar y maría de maje perfecto muy equilibrado la verdad que eso avisa muchísimo lo que la agencia este vino que se nos pega y un poco bueno genial vamos a aprovechar también para pasar unas fotos que tenemos de la llegada de la ministra de turismo rey en maroto pues aquí en el stand de la rioja estuvo y quedó muy interesada bueno la botella espectacular fijaros qué bonito tenemos entrevista con esta educación a hacer una cata aprender un poquito más todo esto es cultura y os lo vamos a transmitir desde aquí desde este pabellón donde se encuentran muchas ciudades muy bonitas como puede ser asturias también está navarra hemos visto también cantabria y las canarias etcétera etcétera bueno seguimos disfrutando de este espacio bueno la rioja también mucho de menos el año pasado en fitur ellos tienen que ir su ponencia y nos van a hablar de ello además son unos grandes profesionales del sector y bueno ya estamos en el pabellón número 9 que donde hay bueno pues otras ciudades y nosotros nos acercamos primero a la rioja que bueno que hemos conocido que todo no y pues sobre todo vuestros caldos esos vino no nos saludamos buenas tardes como estáis también con otra ponencia pero que la rioja hay que destacarla está conectada está conectada está conectada pues porque nosotros sabes que somos unos defensores de rioja en estepona y vamos trabajando ya cinco años precisamente para que se conozcan las bondades de los caldos riojanos y también la de la gastronomía riojana y en este caso este año hemos decidido potenciar esto este tema en este caso con la presencia de la liga culinaria riojana profesional y con cocineros riojanos y con productos riojano y le hemos dado además una vuelta al tema tanto en las las dos actividades que hacemos como es la del motor de por la mañana con una selección de pinchos riojanos como por la noche con platos más serios también de gastronomía riojana además este año justo vamos a hacerlo cien por cien puro riojano la carta armonizada por la noche y otros años hemos hecho algún intento de introducir algún vino internacional para darle un poco de contraste por aquello de que hay mucho extranjero cuando se produce la actividad pero creo que este año se merecía en el quinto la quinta edición justo un homenaje a por lo que nació está esta actividad una mujer pues esté en el auge de los vinos que antes era impensable pero cada vez somos más no las mujeres que estamos al frente de cosas que eran imprescindibles en tiempos antiguos entonces yo me gustaría que me explicaran un poquito vuestra ponencia aquí vuestra puesta en escena sobre todo en fitur 2021 pues mira yo soy presidenta de la liga culinaria profesional tenemos delegaciones en distintas ciudades de españa en este caso en fitur hemos venido a la presentación con anselmo en el stand de málaga de estepona de teca street no con esta presentación nuestra de nuestros cocineros en este evento no tanto en el vermutoren en la gastronomía como después en la catamaridaje de la noche y además os hemos traído al stand de la rioja porque gestionamos la gastronomía hasta ahora mismo haciendo una catamaridaje de productos riojanos con una carta dirigida con vinos y bueno pues en la gastronomía también son cocineros miembros de nuestra asociación como visto fitur este año pues un poco vacío un poco triste pero bueno yo creo que todos los que hemos venido hemos venido con esta ilusión de que esto vuelva a reflotar yo me dedico a la organización de eventos entonces esto es ilusionante que volvamos todos con esa ilusión y esa pasión porque por aunar y colaborar y que sacar proyectos adelante está bien porque bueno también podría lo que el turismo nacional no porque bueno el extranjero está muy bien se ha echado mucho de menos pero bueno si ahora es época también de potencia más lo nacional pues bienvenido no sé si yo soy de fiel defensora de españa y de movernos en nuestro territorio creo que nos ha venido muy bien para conocer nuestras propias comunidades autónomas en rioja que es más chiquitín pues será más fácil pero bueno pues que a todos nos ha venido bien ese parón no tanto personal como profesionalmente y ahora volver a empezar con ganas y sobre todo pues aprovechar fitur para conocer qué destinos podemos trabajar a partir de ahora y en cuáles podemos ir de vacaciones también enhorabuena y bueno que me alegro mucho saludar o ya nos veremos por allí también por andalucía muchas gracias aquí nos encontramos en la rioja como podéis comprobar un stand fabuloso donde incluso ha pasado en la ministra de turismo y que estaba impresionadísima con la decoración y con todo y nosotros también estamos impresionados de educar también al paladar de educarnos en hacer una cata y hacer estas connotaciones de sabores y que son muchas maneras pero como lo hace aquí aquí el experto yo creo que no hay otra bueno la verdad gente que tengo que agradecer enhorabuena y al cermo también que ha estado acompañando en la mesa haciendo este maridaje con vino por supuesto de la rioja y que nos ha encantado porque hemos aprendido muchísimo y bueno cuenta un poquito de tu empresa como la creaste porque es tu empresa en los fundamentales es educar disfrutar a ver yo estudié enología no estudia una licenciatura de enología porque me gustaba más lo práctico hice una parte de enología en rioja y luego me fui a burdeos y hice dos diplomaturas superiores de enología y aunque mi pasión era laboratorio me aburría mucho en laboratorio después trabajando me gusta hablar ya me habéis visto entonces cuando empecé a ver la opción de contactar con gente de hacer catas de y luego tengo una facilidad de explicarme que me gusta mucho y he visto muchas catas que la gente es demasiado técnica que no llega bien al público que queda la gata como muy snob y como muy para cuatro privilegiados que huelen y que saborean y yo creo que todo el mundo es capaz de oler y saborear sin ciertas sensaciones siempre y cuando alguien te guía hacia ello entonces yo creo que hace ya desde el 2012 creamos el educador en vinos para básicamente acercar el vino a la gente y que y que disfrute de nuestros vinos de mi tierra que la rioja y de nuestro vino de nuestros pinchos de gastronomía que tenemos como miedo no a decir lo que sentimos lo que percibimos por ejemplo ahora de catar un vino no de sacarle esos sabores pero yo creo que también eso requiere de un aprendizaje es como todo en la vida exactamente yo creo que lo primero que decía es importante porque se ha creado una imagen de que sólo el catador es capaz de catar no todos como dicho antes tenéis ojos nariz y boca y todo eso es capaz de simplemente os tienen que guiar a cómo encontrarlo el aprendizaje básicamente es en tu vida preocuparte por oler las cosas muchas veces damos las cosas por sentado pelamos una manzana por la mañana la miramos y nos la comemos no la olemos entonces si esto no está entrenado a oler únicamente reconocemos aromas por detrás no por delante y cuando leemos un vino se huele primero por delante entonces tienes que encontrar esa práctica tuya que es muy entretenida pues es tu vida cotidiana oler las cosas disfrutar oliendo la materia prima es lo más importante no que la uva por mucho que las bodegas sean muy modernas depósitos prensas barricas todo lo que quieras el enólogo hoy en día en cualquier parte del mundo el buen enólogo es el que se precia es el que sabe elegir esta uva para ese tipo de vino la vendimia ahora la vendimia más tarde pero siempre la materia prima es la uva y es lo que nos da todo 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 hemos estado viendo esta cata pero yo quería también transmitirle a nuestros telespectadores que es lo fundamental a la hora de ser de hacer una cata que lo fundamental para el que la recibe primero relajarse porque quieras que no es un disfrute vamos a disfrutar de nuestros sentidos con aromas con sabores entonces relajarse dejarse llevar por lo que están contando y tú mismo intentar abrir tu propia mente a encontrar tu mismo cosas muchas veces nos sorprendemos a todos mismos diciendo pero si estoy encontrando que huele a regaliz y no encontrado en mi vida un aroma regaliz eso es porque si no te relajas y disfrutas es que es disfrutar es disfrutar del vino de la comida porque lo vemos mucho por ahí por la cuesta del sol además lleva también un restaurante los vinos nos lo transmite muchísimo y me gustaría también que hacernos también contribuyera también alguna pregunta también para el experto al sermo de algún reto es que coincido coincido con el problema que yo creo que ha existido para que acercamos a la gente a la cultura del vino no es quitarle esa rigurosidad y sobre todo hacer importante a lo que cada persona opina porque al final no podemos dejar este mundo solo para los expertos y sobre todo darle mucha importancia a todos los proyectos que se hacen porque claro cuando nosotros nos sirven un vino parece que se queda en la botella todo y es que es un esfuerzo muy grande y en la rioja hay ochocientas cuatro días al final la gente se queda con muy pocos muy pocas marcas muy pocos proyectos y eso es una pena porque realmente engloba mucho más y sobre todo siempre diciendo una cosa que es que no sé si vas a darme la razón a que lo metemos en un follón es en donde las zonas productoras se suelen beber unos vinos que no son los que se ven fuera de esas zonas productoras entonces para conocer realmente lo que nos gusta explicar es complicado es complicado sí que es cierto que cada uno tiramos para casa entonces en cada subzona de españa de vinos cada zona de españa viven beben de lo suyo y no beben de lo otro yo siempre digo aunque soy riojano y tiro para casa lógicamente a mi tierra que la rioja yo recomiendo a todo el mundo que pruebe de todos lados que comparen porque básicamente lo que estamos haciendo es buscar tu gusto personal y tu gusto personal es único y tuyo cuantos más pruebes más sabes lo que te va a gustar entonces ojalá tengáis un plantel enorme abierto de vinos mogollón de blancos muchos tintos de todo si no tendréis que limitar a lo que va gustando cuanto más probéis más conocéis está el gusto y eso estamos de acuerdo hoy hemos hablado está hablando comentando con arcemo el tema de la copa porque ha salido de la cucharilla ha visto que estaba pendiente que está escuchando todo lo que ha dicho y bueno también el tema de las copas ha hablado de un brandy y el tipo de copa el que debemos de tomarlo y yo comentaba con arcemo decía hay que ver yo me acuerdo que incluso mi madre no tiene copa de la de cava champán que se servía eran redondas no ya de buenas a primeras empezaron a llevarse las de flauta y ahora era como que ella no sabía lo mismo en redondas pues yo quiero recuperar esa copa no yo quiero recuperar a lo autóctono no mira con respecto a las copas por ejemplo de espumosos la copa de de forma así la de antes de toda la vida que la abierta y demás con una leyenda que dice que es la copa la forma de la teta de maria antonieta que ya hizo su molde de su pecho para que hicieran copas y que toda la corte francesa bebiera el champán francés en la forma de su pecho sí que es cierto que esa copa la antigua la abierta a mí no me gusta personalmente porque tiene mucha apertura con lo cual se va todo muy rápido tanto aromas como el gas el gas del espumoso la copa de flauta es muy buena para ver la burbuja que la burbuja es una característica muy importante para ver la calidad del espumoso del cabo del champán pero a mí por ejemplo la nariz no me cabe y ahí me gusta mucho oler yo mis cabas y mis champanes y además los 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 cato en copa de vino normal porque me pongo poco para que no se me vaya el gas rápido me lo veo más rápido pero me permite oler a la vez que probar me parece importantísimo el oler a la vez que probar y me tienen que entrar a la nariz que aquí el tamaño por ejemplo se importa lógicamente y hay personas que tienen un poquito más no voluminosa no a mí me pasa también lo de la nariz pero pero yo creo que en todo tipo de bebidas hay que leer y disfrutar efectivamente hemos aprendido muchísimo yo espero estar próximamente en la rioja me ha enamorado la rioja me ha enamorado todo lo que he puesto aquí vamos yo diría que es uno de los están ya favoritos para mí en esta exposición 2021 que es la primera feria que se organiza después de la pandemia y en este enhorabuena por supuesto a todo el equipo es un orgullo a la rioja le damos también enhorabuena es un orgullo porque hay que mucho corazón no sólo hay un stand para que hay mucho corazón porque los riojanos somos muy de corazón somos muy de vivir nuestras cosas y de acogeros a todos para que viváis somos muy acogedores y queríamos que esto fuera acogedor y yo creo que se ha cumplido con creces además sobre todo que nos llevamos mucho dentro muchas emociones en esta cata hemos aprendido mucho y sobre todo hemos disfrutado con personas maravillosas como soy vosotros muchas gracias a vosotros un placer de verdad muchas gracias a vosotros y que sepáis que en estepona hay una parte de la rioja ahí estoy dando caña yo si no vamos la rioja estaremos ahí tenemos por supuesto te veremos allí gracias